Gracias, compañeros en estudio y como antesala el Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo, pues hoy este grupo feminista, Visitación Padilla y otras organizaciones de mujeres han decidido salir a la calle hacia el Ministerio Público. Me acompaña Merli Eguigure de Visitación Padilla para que nos amplíe la información. Hoy pues se está llevando a cabo esta caminata. Hoy estamos conmemorando el Día Internacional de las Mujeres y lo hacemos una vez más en las calles, porque este no es un día para celebrar, es un día para luchar. Hay muchas razones que nos obligan a nosotras a estar en la calle. Y la principal es que están ocurriendo femicidios en este país y el Estado nos está dando la respuesta necesaria. Pedimos hoy que se declare una emergencia nacional por este problema. Ahora, ¿qué respuesta tienen de las autoridades? Porque ya hemos escuchado que han pedido justamente esta emergencia y todavía no se les ha dado una respuesta. La respuesta del Estado es lenta, es tímida, es miedosa, es desinteresada. Hasta ahora no se hace lo necesario para que este problema pueda tomar la magnitud que tiene. Imagínense que es completamente absurdo que se invierten más recursos en el fútbol que en la protección para la vida de las mujeres. Esas son las contrariedades que no entendemos y que las mujeres somos tomadas en cuenta únicamente cuando se dan los procesos electorales. Ahora, ¿cuántos femicidios contabiliza Visitación Padilla y diferentes organizaciones de mujeres? En este año son 61 mujeres las que han sido asesinadas resultado de los femicidios. Ahora, también el llamado principal que se le hace a las autoridades en este momento conmemorando este día. Al Poder Ejecutivo le demandamos que declare una emergencia nacional que significaría asignar recursos y voluntad política para que este tema pueda ser atendido con emergencia. Al Congreso Nacional le demandamos la aplicación, la aprobación, perdón, de la ley de caza-refugio que tiene más de un año de estar engavetada. También le pedimos al Ejecutivo que ponga en el protocolo de atención para las víctimas de violencia sexual la píldora anticonceptiva de emergencia. Y al Poder Judicial le estamos demandando que en los casos relacionados con las mujeres la perspectiva de género sea el eje que oriente la toma de resoluciones. ¿Esa es la idea de llegar hasta el Ministerio Público en este momento? Esa es la idea porque cuando no se hace investigación no pueden ir los asesinos de la cárcel y entonces las autoridades se vuelven cómplices de estos femicidios. ¿De cuánto es el porcentaje de impunidad en los femicidios en Honduras? Seguimos manifestando que la impunidad es del 96%. Le agradezco mucho a Merli Eguigure como parte de Visitación Padilla. Hoy pues ya están listos para movilizarse hasta el Ministerio Público en conmemoración al Día Internacional de la Mujer que es este próximo 8 de marzo. Compañeros, con este informe retornamos a los estudios principales.